Música Somos el Ibarra y el Natesai de Sareta Mondo Sonoro. Esta noche vamos a ver la fiesta demoscópica de la edición de Sarata, la edición local de Mondo Sonoro, con las bandas noveles, las bandas poco conocidas todavía, que más nos han llamado la atención a lo largo de este año, ya del 2011 hablamos. Hola, yo soy Lucas, yo soy Carlos y somos yo y la reina. La gente nos define por ahora como un grupo folk, en realidad no estamos cerrados, no estamos condenados a tocar folk de por vida, estamos abiertos a experimentar un poco más y nuestra filosofía está claro. Somos amigos, amamos la música e intentamos llevar algo con eso. Somos Wilhelm y The Dancing Animals, ahora estamos aquí y yo, pero somos seis personas. Música Diríamos que es música en principio acústica, aunque los directos son bastante intensos, por así decirlo, un poco de folk, algún ramadazo con indie, rock y sobre todo una actitud bastante de pooh. Música Somos The Cherry Boppers, desde Bilbao, desde César Santuccio, soy Shisei Antani, guitarrista y... Willy Calambre Saxo. The Cherry Boppers es una banda de jazz funk instrumental, así más o menos la denominación más general, pero en verdad envuelve otro tipo de estilos, otro tipo de conceptos también, ¿no? Envuelve los conceptos de la música del barrio en general, toda la música del barrio que hemos tenido en nuestro barrio Santuccio, así desde pequeñitos, y eso junta un poco de nuestras ideas, un poco de los gustos musicales, un poco de nuestro gusto por la fiesta, y así es casi un grupo colectivo de amigos. Música Las bandas las seleccionamos a través de todos los grupos nuevos que hemos ido descubriendo a lo largo del año, entre los redactores, toda la gente que escribimos en la revista, pues lo que más nos ha llamado la atención, por un motivo o por otro, por la originalidad, porque tienen canciones muy buenas, por diferentes motivos, pues al final hay una chispa y digamos algo instintivo que te hace decir, venga estos y estos. Música Para Mondo Sonoro es una celebración que siempre está bien tener un motivo para celebrar una fiesta, y además acoger a todas las bandas que van pasando por la revista a lo largo del año, y bueno, para las bandas, sobre todo para las nobeles, es una oportunidad para tocar en distintas salas, y tener la repercusión que le puede dar, pues al ir mencionados en una revista con Mondo Sonoroa y con Difusión Nacional. Pues la verdad es que nos sorprendimos mucho de que escogieran nuestro EPE como uno de los a tener en cuenta, es muy sencillo y un honor y una gran sorpresa, no sé. Flipamos la primera vez que salimos ahí, porque es una revista que siempre cuando vamos a ensayar a las salas de ensayo, la cogemos y la leemos al salo gratuita, y eso, es una mucha ilusión. De todas las revistas importantes que tenemos, el panorama nacional es como la que se ha conseguido establecer como número uno, como revista de referencia para toda la música en general, sobre todo dentro de los estilos más pop, indie, pero también dando coberturas a toda la que es la música underground. Es una revista que, por varias razones, nosotros y creemos que muchísima gente lee, al menos ojea, y la verdad es que, vamos, a mí una ilusión, me hizo una ilusión increíble, la verdad. No esperábamos algo así ni para Somo, porque son canciones que hacíamos ella y yo en casa, y nada, y un día decidimos grabar algo y, bueno, pues ya que tenía el contacto de él y de algún otro grupo que había tenido yo, que había hablado con ella, pues lo mandé a ella, si nos quieren hacer una reseña y entre una cosa y otra, y, bueno, pues mejor demo y joder. Vamos, no era nuestra intención llegar a tanto. Un saludo a Estereozona, encantadísimos. Sí, muchas gracias por recibirnos aquí y hacernos sentir a alguien que no somos. Somos el siglo la reina y mandamos aquí un saludo a Estereozona desde la sala Esquena, gracias. Un saludo a los Cherry Woppers para Estereozona, muchas gracias. ¡Apa Estereozona! Un saludo a Estereozona de parte de Sarata, Mundo Sonoro. Gracias. Un saludo a Estereozona. Un saludo a Estereozona. Un saludo a Estereozona. ¡Gracias!